Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. A esta hora tengo una opción para todos aquellos que quieran construir el hogar de sus sueños. Las Acacias, el mejor proyecto de vivienda. La vida mucho más, con dominio, café, estrellas, acacias, para vivir en un espacio natural. Docentes y padres de familia del Colegio de la Presentación unieron esfuerzos para dramatizar cuentos infantiles que motiven a los pequeños a leer desde temprana edad. Una noble y bonita causa que merece el mejor de los aplausos. Estudiantes del Colegio de la Presentación, en especial los más pequeños, recibieron una divertida y dinámica actividad diseñada en la mente de la profesora Yolanda Bergel y recreada por los padres de familia de la institución. Pues la verdad es una actividad en donde nos comprometimos, primero que todo, todos los padres de familia a estar apoyando a nuestros hijos con este proyecto. El proyecto se denomina, es proyecto de aula aprendiendo a escribir y leer por medio de los cuentos. Y qué mejor que los padres interactúen con este proyecto tan hermoso que está a cargo la profesora Yolanda. Es algo maravilloso lo que la profesora quiere que hagamos, que a través de la enseñanza de los cuentos, ellos comienzan a aprender letras y a aprender a leer y a escribir. Cinco cuentos fueron dramatizados por los padres de familia que sin temor ni vergüenza se disfrazaron y recrearon historias como Caprucita Roja a los Tres Cerditos, entre otras. Cinco cuentos fueron dramatizados por los padres de familia que sin temor ni vergüenza se disfrazaron y recrearon historias como Caprucita Roja a los Tres Cerditos, entre otras. Una actividad educativa y lúdica que definitivamente dejará mucho en la mente y en la educación de los pequeños. Y les cuento que el Centro Comercial Citigol tiene grandes sorpresas para todos ustedes. Este 29 de marzo estará sorteando una espectacular lavadora. El 5 de abril participa por el combo de un teatro en casa y un ventilador. El 12 de abril por un televisor LED y este 19 de abril participa por una espectacular nevera. Así que visite el Centro Comercial Citigol y participa. Y les cuento que ayer estuvo de cumpleaños nuestro compañero y amigo Raúl Fernando Arias. Así que les tengo imágenes muy divertidas de la celebración que quisieron brindarle a los amigos de TV San Jorge. Este es nuestro subleo. Ayer estuvo de cumpleaños nuestro querido amigo Raúl Fernando Arias. El locutor, presentador y animador estaba de paso por las instalaciones del canal comunitario TV San Jorge, sin saber que sus más allegados compañeros le tenían una sorpresa. El personal del Magazine Sala 20 quiso tener un detalle con Raúl por motivo de sus cumpleaños. Aprovecharon para desearle éxitos en su vida y sacarle una que otra sonrisa. Es que los amigos siempre llenan de felicidad el corazón. Y tengo una invitación para niños, niñas, jóvenes y adultos que quieran incursionar en el mundo de la moda, la pasarela, la televisión o que simplemente quieran ser hombres y mujeres con clase, estilo y glamour. Pues nace en Ocaña Casa Casting, un espacio de aprendizaje para que ustedes den a conocer su talento. Casa Casting cuenta con personal preparado para brindar el mayor conocimiento en lo que tiene que ver con el baile, la etiqueta, protocolo, pasarela, televisión, presentación y mucho más. Y llegó la hora de hablar de música y de ese rap y reggaetón que tanto les gusta a los jóvenes. Pues les cuento que el ocañero François Trillos presenta su reciente sencillo, Quiero Bailar. François Trillos es un joven apasionado por el rap y el reggaetón, que aprovecha este espacio para promocionar su sencillo Quiero Bailar. Bueno, este sencillo fue en colaboración que me llamaron para hacer el remix de una canción Quiero Bailar. Está número uno ahorita en Valledupar, en todo el Cesar. Gracias a Dios, que está pegando muy fuerte. Por eso invita a todos los televidentes a disfrutar de su producción musical. Bueno, ahorita en estos días vamos a grabar un sencillo, se llama Una Sonrisa, a producción de Cúcuta y en colaboración con Julián Prada, audio de producción. Y definitivamente la seguridad garantiza su inversión. En Algodonal Club de Campo puedes encontrar lotes y casas para que vivas en un entorno natural. Algodonal Club de Campo cuenta con todos los permisos y las respectivas licencias que estamos construyendo. Para comprar su lote o su casa, usted solo paga el 30%, el 70%. Se lo financia el Banco de Vivienda o Banco Colombia a 15 y 10 años. Nuestras casas son las más económicas en su género en todo el país. A propósito, visiten nuestra casa modelo y quedarán sorprendidos por su área de diseño y acabados. Y les cuento que Héctor Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, deja de cantarle al amor y al desamor para dedicar sus canciones a Dios. Un chismecito corto pero muy interesante para aquellos que les gusta disfrutar del buen vallenar. Después de dar a conocer su decisión de dejar los escenarios públicos para entregarse a los caminos de Dios, han sido muchos los interrogantes que sus seguidores aún no esclarecen. Sin embargo, para Héctor Zuleta, hijo del gran Poncho Zuleta, el paso que ha tomado le llena el corazón de alegría y de bienestar espiritual. Y esto lo transmite en cada frase que expresa, rodeado del amor de su familia y dedicado a nuevos retos en su vida. Hoy compartimos algunos momentos artísticos de la carrera musical de Héctor Arturo Zuleta García, dentro del folclor vallenato. Destacándolo porque el talento donde quiera que esté siempre será el mismo. Y desde ya lo felicitamos por su acertada decisión. Héctor Zuleta seguirá cumpliendo sus compromisos musicales hasta el 31 de marzo, fecha que le dará fin a su vida pública, para entregarse de lleno a cumplir con el llamado que recibió en su corazón. Muy bien, de esta manera llegamos al final de las noticias del entretenimiento y así mismo del informativo TV San Jorge. Les mando un besito a todos, que tengan feliz fin de semana.